El Gobierno regional va a destinar 1.100.000 euros a trabajos de mejora en entornos de montes de utilidad pública de la provincia de Guadalajara a lo largo de este año. Así lo ha acordado la Comisión Provincial de Montes en su última reunión, en la que además se ha analizado la situación general de la gestión de los aprovechamientos y recursos forestales de los montes de la provincia. En 2016 se realizaron 80 actuaciones en montes, con una inversión que superó los 979.000 euros Durante la anualidad de 2017 se contrataron y ejecutaron actuaciones por un importe total de 730.000 euros, inversión que se destinó a la realización de tratamientos silvícolas como la que se ha llevado a cabo en la finca de Solanillos, al mantenimiento de infraestructuras de montes, a la mejora de caminos, a la construcción de puntos de agua y a la ordenación de los montes. El Fondo de Mejora de los Montes de Utilidad Pública es un instrumento que se dota presupuestariamente con los recursos económicos que generan los usos de estos montes. Así, el 85% de esos recursos se destina a las entidades locales y el 15% restante es gestionado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que lo invierte íntegramente en actuaciones de conservación y mejora de los propios montes.